Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy en conmemoración al Día Internacional de la Mujer proclamado por la ONU desde 1975 que se celebra el 8 de marzo, dedicamos este mes a conocer más sobre el empoderamiento de la mujer en los procesos nacionales, sean estos políticos o sociales aquí en la República Dominicana. Para esto nos acompañan tres mujeres por supuesto, Claudia Rita Abreu Herrera, ella es secretaria de Igualdad y Equidad de Género en el PLD, ella ha trabajado por las luchas por la igualdad de derechos para hombres y mujeres. También nos acompaña Yadira Núñez, miembro del Ministerio de la Mujer y ella es encargada del Departamento de Violencia de Género e Intrafamiliar. Y Ángela Torres, psicóloga y productora de un programa especializado en el rol de la mujer que se llama Mujer en tres tiempos. Bienvenidas las tres, tres mujeres que han estado vinculadas independientemente de sus roles en las instituciones donde trabajan, siempre en temas de mujeres. Por eso queremos hoy hablar de esto. Es verdad que ha llovido mucho después que se celebró este primer día internacional de la mujer que imagino que fue en 1909 en los Estados Unidos. Pero hasta más tarde que fue instituido han pasado muchísimas cosas. En aquella época se luchaba por conseguir cosas que ya las tenemos, por suerte, en casi todas partes del mundo, en el 90% de los países, como por ejemplo la participación de la mujer en las elecciones, eligiendo sus gobernantes, porque pudieran tener acceso a la educación superior como lo hacían los hombres en aquella época, porque tuvieran derecho a ocupar cargos políticos, a la formación profesional y al trabajo. En los países occidentales podríamos decir que estas reivindicaciones han sido logradas aunque falta equidad. Ese es el punto, falta equidad en casi todos los países. Pero peor aún es que en otros, principalmente, aún persiste gran discriminación y limitaciones para la mujer. En esta época, en este hemisferio, yo quisiera que habláramos de cómo pudiéramos celebrar este Día Internacional de la Mujer. Porque, como decía, hay muchos países que falta mucho, pero refirámonos a nuestro país. Cuál es la situación, cuáles son las estadísticas, cuáles son nuestras conquistas. Porque la verdad es que conquistas ha habido muchas. Aunque falte mucho por lograr, yo creo que estamos más del 50% ganado. Son cuestiones de la época. Yo creo que la mujer se desarrolla en todas partes, se destaca. Incluso muchos hombres aceptan que, en muchos casos, la mujer es más organizada o más honrada. Eso no se puede medir. En todas partes hay sus excepciones. Pero el hecho de que los mismos hombres lo digan, lo reconozcan que pudiese ser así, ya es un gran logro. Entonces, yo quisiera que, antes de nosotros señalar cifras, señalar programas, por ejemplo, yo quisiera hablar con Claudia más adelante, cómo en una campaña política se toma en cuenta la participación de la mujer en el diseño de la campaña política. Quisiera hablar con Yadira de cuáles son esas estadísticas del año pasado y qué se está haciendo hablando de proteger a la mujer en violencia intrafamiliar. Quisiera hablar con Ángela de cómo ella ha visto, a través de las entrevistas que ha hecho, el descollo de la mujer en nuestra sociedad. Pero, la pregunta inicial, ¿qué significa en una sociedad como la que vivimos celebrar el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué nos puedes decir, Claudia? Bueno, primero, darte las gracias por estar en esta oportunidad aquí con ustedes. Gracias. Y creo que, en sentido general, usted sabe que el Día de la Mujer a veces se va mucho a felicitación y palabras muy bonitas y cosas que quizás para alguien como yo, pues digo, bueno, pero creo que está un poco distorsionado porque no se trata de un San Valentín ni un día especial donde, como el Día de las Madres, por ejemplo, que se celebra de otra manera. Se trata más bien de una conmemoración de esas luchas sociales que tú misma decías y que son buenas siempre recordarlas, empoderar a la mujer en el conocimiento de por qué hemos llegado hasta donde estamos. Hay un desconocimiento global, por ejemplo, se ataca mucho a las mujeres feministas porque hay un estereotipo donde se entiende que porque una mujer sea feminista tiene un aspecto quizás un poco masculinizado. Esos son estereotipos que no necesariamente son así. Las personas son como quieran ser y no podemos estarla juzgando por su apariencia. Pero creo que, ante todo, es importante saber que si existe ese día es porque se está luchando todavía por un asunto de igualdades. Y si bien es cierto que hemos logrado cosas, hay veces que quizás las poblaciones más jóvenes no son conscientes de que hubo una lucha para llegar hasta donde estamos, donde no siempre pudimos ser votantes. Incluso cuando se hicieron esas revoluciones, esas revoluciones socialistas, por ejemplo, donde se salieron de reyes, se establecieron el poder en el pueblo, se empezaron los votos, las mujeres participamos ahí y luego nos quedamos afuera porque no nos dejaron votar. Y cuando se luchó para que la clase trabajadora tuviese mejores condiciones, ocho horas de trabajo, ocho horas personales, ocho horas de sueño, las mujeres trabajadoras entonces se quedaron detrás. Y de ahí es que surge el tema del Día de la Mujer, que al principio se estipulaba como el Día de la Mujer Trabajadora, porque no trabajábamos en las mismas condiciones, ni siquiera salariales, pero tampoco de seguridad, entre otras cosas. Creo que el enfoque debe de ser de reconocimiento de las luchas y de entender que tenemos que mantenerlas, porque esa es otra cosa. Se logran cosas y luego hay un retroceso por circunstancias, porque, por ejemplo, se hace una ley electoral que se le da una serie de participación, luego a la clase política que es predominada por hombres quizás no le funcione, entonces quieren volver para atrás a buscar otras soluciones. Y es algo que tenemos que seguir entendiendo y no cansarnos, porque a veces se nos quiere catalogar de que, ay, ustedes siempre broman con esto, es el mismo tema. Bueno, es el mismo tema porque tenemos que seguir trabajando, porque todavía existen desigualdades y también hay que solidarizarse con mujeres como le ha pasado a las afganas, por ejemplo, que ahora en un retroceso total, sacarla de las escuelas, eso es una cosa terrible. Nos parece mentira que en esta época todavía pasan cosas así. Y vemos también que en la política existe esa violencia política de género que es muy imperceptible, pero fíjate que cuando las mujeres participamos en política somos cuestionadas de manera incluso nuestro físico. Hemos visto, por ejemplo, si hay algún tema con una persona pública o una ministra, una ministra se refieren a su figura física, la quieren hacer a su tema moral, la cuestionan moralmente, cosas que a los hombres no les pasan. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos el doble y trabajar siempre el doble por todo. Es así y como tú señalas un punto muy importante y es que muchos jóvenes no saben la lucha, qué significado todas estas reivindicaciones y que exista el Día de la Mujer, tenemos que publicitar lo que ha costado llegar hasta aquí para que no se queden esos espacios vacíos, como tú muy bien dices. Y entonces, Claudia, y entonces le pregunto a Yadira, Yadira, y luego Ángela, también quiero que me abunden en ese tema. Las mujeres, yo muchas veces digo que no creo en las cuotas, sin embargo, si no es por las cuotas, no llegan las minorías a ocupar cargos en cualquier ámbito de la vida, de manera que sí son necesarias, aunque es algo cuestionable. ¿Por qué? Porque tampoco podemos darle una posición a alguien que no tenga las capacidades y las cualidades para esto, pero la mujer sí la tiene. En el caso de la mujer, hay muchas mujeres preparadas en nuestro país y en el mundo y ejemplo de esto es pues cómo han descoyado, no solamente en la época moderna reciente, sino en la antigüedad. Ejemplos son, hay cientos, por no decir miles. Entonces, ¿cómo está siendo llenada la cuota de la mujer en nuestro país? ¿Cómo ha sido aprovechada? Porque, repito, podría utilizarse también para llevar personas que no cumplen las condiciones y relegando otras que sí la cumplen. De manera que es un tema un poco delicado, pero necesario, ¿cómo manejarlo? Muchas gracias, Mónica, por el espacio, a la teleaudiencia que nos está viendo y escuchando en el día de hoy y a las personas que nos acompañan en este espacio. Debo decir, primero que nada, que el 8 de marzo es un día emblemático por lo que arrastra, por esta historia que trae, que es un día de conmemoración, de recordatorio de esas luchas, como bien decía Claudia, que hemos ganado, y más aún por las que tenemos que seguir batallando. Bueno, en cuanto a esto de los espacios políticos, es un tema un poquito delicado, pero debemos decir que tenemos que crear los escenarios de igualdad y equidad para que las mujeres vayan en igual de condiciones que los hombres a poder cursar estos espacios. Entonces, si no destinamos estos espacios, si no se crean estas oportunidades, es difícil que las mujeres pues trabajen y lleguen a estos cargos políticos. Muchas veces me dicen, bueno, que la cuota, que es por obligación. No es por obligación, es una forma de crear esta igualdad y esta equidad. Recordarles a todos que esa equidad significa darle a todos igual de condiciones para alcanzar la misma meta. Y muchas veces son las mujeres las que trabajan aduamente en una campaña política, las que llevan estos hombres de sus manos, pero el espacio no está dado para que sea una mujer. Entonces, nos ha costado mucho llegar donde estamos, pero necesitamos las condiciones para poder ocupar estos espacios. Entonces, a veces la persona que ocupa el espacio es una persona que le costó mucho, muchísimo, más que a otras personas de otro género, pues que tuvieron todas las condiciones desde sí. La misma sociedad inculca y también ataca de una forma diferente a diferentes géneros. No es lo mismo, usted podría ver, y le voy a poner un ejemplo, hasta en los horarios que se hacen reuniones de partidos. Recordar el rol de cuidadoras que tienen las mujeres. Recordar que ocupan un espacio de trabajo, un espacio de madre, que los hombres a veces no tienen ese nivel de responsabilidad. Entonces, esa igualdad, esa equidad, ese espacio que se ve, es por lo que tenemos que seguir luchando. Por eso es excelente lo que decía Claudia, y tenemos que denotar el por qué el 8 de marzo, para que entiendan las luchas que se han llevado, pero las luchas que tenemos que perseguir, y que debemos de trabajar para que la igualdad y la equidad estén en todos los espacios de participación de mujeres y hombres. Entonces, yo le pregunto a Ángela Torres, Ángela, ¿tenemos equidad de género en la República Dominicana? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Se ve igual en la política, como empresaria, como trabajadora, al hombre y a la mujer? Gracias, Mónica, por dejarme llegar a mi casa de juego. Mira, hablar de equidad y de igualdad en términos generales de la mujer, quizás sea demasiado abarcador, porque debemos tomar en cuenta que hay muchos otros factores que influyen en la participación de la mujer. Los estratos sociales no es igual. Entonces, ciertamente, se han logrado, a fuerza de mucho trabajo, a fuerza de sangre, hierro, fuego, poder ocupar esos lugares, y no solamente ocuparlos, sino poder sostenerlos. Como decía Yadira, es que normalmente, para nosotros ocupar una posición, tenemos que trabajar el doble, el triple, cinco veces más que un hombre, y siempre estamos ganando menos. Entonces, este 8 de marzo, que debieran de ser todos los días, los 365 días, porque son los días en que la mujer trabaja el triple, el que tiene que desempeñar múltiples roles, recordar las luchas que nos llevaron aquí, pero enfocarlo para mí desde el empoderamiento, como decía Claudia. Primero, reconocernos nosotras mismas, valorarnos nosotras mismas, y en un ambiente y una cultura de paz, poder ocupar los lugares que realmente nos corresponden. ¿Todavía gana menos en iguales puestos un hombre y una mujer a un hombre? ¿Todavía pasa? ¿En cuáles puestos básicamente tenemos esto? ¿Quién tiene la experiencia o las estadísticas? Bueno, mira, yo te pudiera decir que eso es un tema controversial, porque hay, por ejemplo, situaciones o instituciones que tienen el salario para la posición, y si lo ocupa la mujer, gana ese salario, igual que si lo ocupara un hombre. Entonces, ahí es que viene la confusión. Pero, cuando tú tienes una situación en la que tú, hay una persona de poder y hay varias personas asistentes, el asistente que es hombre gana más que el asistente que es mujer. Por ejemplo, si tú tienes un espacio de comunicación donde hay una cantidad de periodistas o comunicadores, por lo regular el hombre que es comunicador gana más que la mujer. Entonces, a eso hay que verlo con pinza para que se pueda comprender, porque muy probablemente que quizás hay posiciones que ya vienen con su salario, que si lo ocupan mujeres, que no son la mayoría, sobre todo, por ejemplo, en el ambiente que tiene que ver con las finanzas, en el ambiente que tiene que ver con temas de fabricaciones y cosas así, hay más techo de cristal también. Igualmente, quizás en todos los sentidos, las mujeres llegan en las mismas empresas de telecomunicaciones, por decirlo así, llegan a ser la vicepresidenta, pero nunca a encabezarlo. Entonces, ya esos puestos, una cosa es el puesto, y otra cosa cuando hay similitud, porque tú sabes que a veces hay una plantilla de personas que trabajan, ya sea como asistentes, como auxiliares, etc., que ahí se ve una diferencia de salarios, y sobre todo también, por ejemplo, en trabajos que son de temas más, vamos a decir, domésticos, o que tengan que ver con consejería, limpieza, tú te das cuenta que al hombre que contratan, pues sí le ponen un salario superior. Y aquí viene otro problema, Claudia, y es que algo que es de tradición, por ejemplo, en la República Dominicana y en Latinoamérica. Mire, te quería decir, y perdona que te interrumpa, algo que vi en una serie que dijo Hillary Clinton, y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, ella decía que cuando en una oficina ven que el hombre tiene fotos familiares, entonces la impresión que da es decir, ay, este hombre necesita su trabajo, hay que pagarle bien, o se le puede dar esta posición. Pero cuando es una mujer, entonces, ay, pero no le podemos dar una posición, por lo que decía Yadira, no le podemos dar una posición de decisiones, porque entonces ella tiene un hijo, entonces ahorita se le enferma el niño. Es cierto, es verdad, en ese sentido es cierto. Mónica, los números están ahí, y las estadísticas hablan por sí solas. Mira, me gustó mucho ese ejemplo, entonces mantenemos a la fecha esa situación. Me gustó mucho ese ejemplo de cuando vemos un hombre, y uno mismo lo piensa, ay, este hombre es estable, tiene su familia, es confiable, pero si es una mujer que tiene una foto con cuatro niños, ¿cuántas veces se enfermarán estos niños? ¿Cuántas veces se enfermarán? ¿Cuánto demandan las labores del hogar de la mujer? Porque no tenemos establecida una cultura de equidad, de que también el hombre tiene participación, tiene la misma responsabilidad. Debería ser la misma. Entonces, si nosotras somos el 50% de la población, y la mamá y la esposa del otro 50%, también cae sobre nosotras una responsabilidad de educar, o sea, para la cooperación. Tú sabes que en nuestros países las mujeres somos, digo, no, déjame sacarme de ese grupo, porque no lo soy, son a veces más machistas que los mismos hombres, en la crianza de sus hijos, y ahí me iba a referir a lo que decía Claudia, y es que es cultural que la mujer estudie cuestiones afines, muy entre comillas, a su género, y entonces eso hace que después no haya personas preparadas en ese sentido. Y esto llega tan más allá que hasta se dice, no, es que la mujer no está capacitada para realizar estos roles, pero es algo cultural, porque la mujer está tan capacitada para desarrollar, por ejemplo, un puesto de presidente de un banco, que es finanzas al cual te referiste, es que un hombre, la mujer es tan concentrada como el hombre, lo único que el hombre tiene más que la mujer es fuerza física, y en ninguno de esos casos... Y en algunos casos. Sí, y en algunos casos. No son limitantes. Exacto. Y en esos casos no son limitantes, de hecho, en la modernidad, la fuerza física ha pasado a ser algo que ya no es como antes, que se vivía de la cacería y al aire libre, ¿verdad? De manera que, ¿hasta qué punto nos condicionamos nosotras mismas? Y ahí volvemos a lo que tú nos dices. En los países latinos... Yo no sé en los países nórdicos de Europa, por ejemplo, que ya es otra mentalidad, pero en los países nuestros, refiriéndonos a la región de Latinoamérica, ¿hasta qué punto las madres educan a sus hijos, varones y hembras, en esa libertad de no encasillarlos, de que la mujer tiene un rol y el hombre tiene otro? ¿Hasta qué punto? Bueno, mira, eso es algo que personalmente a mí me preocupa mucho. Yo duré siete años en el Ministerio de Educación, y esto no lo digo como un tema para politizar el asunto, sino porque las luchas que tienen que ver con el asunto de género siempre como que se empujan hacia el mismo lugar. Yo sí tengo entendido que desde el Ministerio de la Mujer se hacen todos los esfuerzos, hay muy buenas técnicas, que incluso algunas han llegado nuevas, algunas han estado ahí de toda la vida, y que conocen el tema y han estado siempre en todas las luchas con el asunto de género. Pero una de las partes más importantes que tiene que ver con eso es precisamente a través del Ministerio de Educación, y a veces es muy difícil para un ministerio poder incidir en el otro, porque vivimos en un país donde hay siempre lucha de poderes, lucha de que el que yo sé, y criterios personales que son culturales. Por ejemplo, si había hecho después de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo porque el machismo está en todas partes, una resolución con el tema de perspectiva de género, y se tiene mucho tiempo trabajando el currículum, y la gente no lo entiende, eso se armó un escándalo innecesario, porque es lo que empezaron a decir, que es que querían inculcarle a los niños, el tema relacionado incluso hasta a la homosexualidad, eso no tenía que ver con eso. Sencillamente es que cuando tú educas con perspectiva de género, en los ejemplos que tú haces en los libros, pues tú no le pones un rol al niño y otro a la niña, de que María estaba lavando, o estaba fregando cinco platos, se le rompió uno, o sea, son roles que tú vas con el tiempo. Hace mucho se hizo desde la CIPAF, en República Dominicana, un estudio, creo que fue en el 2008, si no me equivoco, donde se reflejaba que tanto niñas como niños, en la primera, en primaria, tenían el mismo desempeño en las ciencias, en las matemáticas, y que luego, en la secundaria, por cuestiones culturales, por cuestiones culturales, pues se iban desagregando, ya a las niñas entonces, que si sabían mucho de ciencias o de matemáticas, que no era atractivo, que eso era de nerdos, o de nerdas, entonces todo ese estudio hizo que se hicieran iniciativas, porque hay una problemática mundial, reconocida por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y ya ha sido adoptada por muchas instituciones, sobre la carencia de mujeres en carreras tecnológicas, entonces diremos, ah, bueno, y las otras carreras, pero es que hay una necesidad y una demanda de las ingenierías, por los tiempos que estamos viviendo, al ver una demanda por las ingenierías, y si tú te fijas en las nóminas, de la mayoría de los sitios privados, como públicos, quienes trabajan en el área de tecnología, tienen salarios mayores, entonces si las mujeres se quedan fuera de las ingenierías, entonces están, y siendo incluso en un 46% algunas jefas de hogar, pues entonces están fuera de un espacio laboral, que indica mejores ingresos, entonces para eso se crearon, y ahí que vengo de la cuota, porque se crean lo que se llama discriminaciones positivas, ¿por qué es que eso le pasaba a las mujeres? Entonces eso se estudió, incluso se estudió desde la clase civil, le pasaba por lo que decía ahorita, por un asunto de rol, el ITLA tuvo una buena participación, en su momento ni siquiera se paraban, cuántas mujeres y cuántos hombres asistían a las carreras, se descubrió que cuando una chica iba a estudiar mecatrónica, empezaban a decirle, ay tú eres tan bonita, ¿para qué tú vienes a estudiar esto? Entonces se condicionaban, yo tengo incluso hasta testimonio de dos personas que colaboraron conmigo en el programa de robótica, que ellas me decían que cuando estudiaban en grupo, a ellas le ponían menos notas, porque el maestro asumía que la mayor cantidad de trabajo la tenían los varones, entonces ellas decidieron trabajar ya dos horas. ¡Qué injusto! Y eso, se había avanzado mucho con eso, se llegaron a crear 80 clubes, y eso por un asunto de criterio personal ya se quita. O sea, un criterio personal de que no, que quien llega dice, no, los hombres no, entonces están dejando fuera a los niños, no, no estamos dejando fuera a los niños, los niños se sienten cómodos con el tema de matemáticas, tú vas a las olimpiadas de matemáticas, la mayoría son los niños, y hay un asunto del trabajo de la autoestima en la mujer, y eso se extrapola también al tema de la política, a veces las mujeres están en política, y yo les digo, no, pero que ustedes no están aquí para servirle café a los políticos, ustedes no están aquí para, ah, que es la silla que hay que dejársela a don fulano, no, porque usted ocupa esa silla. Entonces, son cosas que se tienen que ir trabajando, y que a veces se avanza, y se hace muy difícil para las mujeres, aunque tengan las buenas intenciones, porque es un asunto de un criterio que se impone, y entonces se vuelve otra vez, desde el Ministerio de la Mujer, o desde cualquier otro ministerio, que se tenga la sensibilidad a estar otra vez tocando las puertas, pero que miren que eso no, entonces eso nosotros tenemos que siempre, como que tres pasos para adelante, dos para atrás, Yo creo que esa simbiosis, espérate, que tengo que hacer una cosa muy importante sobre lo que ya dijo, que no es lo que voy a decir ahora, esa simbiosis entre el Ministerio de la Mujer y Educación es fundamental, y yo creo que sí es verdad, que muchas veces se inician programas y se vuelve hacia atrás, pero, en el punto de la equidad de género, yo estuve aquí con muchos invitados en mi programa, y constaté que se quería meter también, porque lo dijeron en mi programa, pueden buscarlo en los canales de YouTube, incluían que darle la libertad a un niño muy pequeño, de que pudiera elegir su sexo, y para mí eso es una atrocidad, y eso muchos grupos sociales se impusieron, y por eso se desestimó, yo creo que, y hay muchas ONG y muchas fuerzas, que, y si, o sea, yo no tengo ningún problema con mis amigos que son gay, o son, y son lesbianas, son personas totalmente aceptadas con sus derechos, pero una cosa es que a un niño de primaria, se le diga que puede escoger su sexo, independientemente de si tiene una vulva o un pene, yo encuentro eso algo muy peligroso, y mi opinión, no sé si estoy en lo cierto, pero mi opinión, después de muchos programas de televisión que hice al respecto, es que en esa, en esa modificación que se quería meter, en la Secretaría de Educación, de hecho muchos países lo tienen, se quería poner que el niño podía elegir su sexo, su, y para su género, independientemente de su sexo, para mí, yo la leí, en ningún momento no encontré nada de eso, eso yo lo vi, y yo me espeluzné, Mónica, una mentira, disfrazada, muchas veces repetida, se puede convertir en una verdad, y aquí tienen un inconveniente, que muchas veces, se abocan a una mentira, o escuchan lo que otro dijo, sin tomarse, y la mujer no estaba por parte ahí, sin tomarse el tiempo, de ir y verificar de qué hablábamos, pero, en este gobierno, en este momento, el Ministerio ha intentado, ha intentado, seguir, con las batallas y luchas que hemos ganado, no retroceder, entonces, el Ministerio de la Mujer está comprometido, y entendemos, que más del 50% de la lucha y el combate, de la violencia de género, depende de la educación, o sea, que es la prevención, o sea, es mejor prevenir, que lamentar, que atender, y hemos dado prioridad a esto, entonces, el Ministerio ha estado trabajando, una cátedra curricular, pues, con el Ministerio de Educación, ya se han grabado, incluso, algunas cápsulas, que están siendo contenidos, con el desmonte de estereotipos de género, con esta igualdad, y esta equidad, también se trabajó, que se dio a conocer, en noviembre del año pasado, una colección de desmonte de estereotipos de género, donde teníamos marquitas, cuentos básicos de niños, en el que simplemente no puntualizaban, esos estereotipos marcados, que tienen en la sociedad dominicana, se entregaron algunas escuelas, de planteles, están descendidas, estos se están distribuyendo, y recuerden que se creó, el plan estratégico, por una vida libre de violencia, el cual buscaba, que todas las instituciones, que son corresponsables, de atender la situación de violencia, pues, pudieran coexistir, en un mismo espacio, luego el presidente, por decreto, crea el gabinete, para las mujeres, adolescentes y niñas, para que como herramienta política, pueda ejecutar este plan estratégico, y si se verifican este plan, encontrarán que toda la prevención de violencia, está diseminada en educación, porque en educación, porque entendemos, que educando para una cultura de paz, vamos a poder hacer este desmonte, o sea, que en este espacio, no hemos retrocedido, estamos avanzando hasta esta cultura, previniendo, porque si bien es cierto, esto que dice Claudia, que tienen que trabajar, eso es 100% real, tienen que trabajar, el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio de Educación, y tenemos que continuar, lo que hace un gobierno y otro, pero sin politizar el asunto, esto tiene que estar, en todas las asignaturas, como tú muy bien decías, que vaya, que un niño estaba fregando, y se le rompió un plato, ya eso, el niño sabe que puede fregar, eso es fundamental, y felicito al que lo hizo, pero una cosa es, que además, se quiera colar algo, subvertisiamente, que también a un niño, de 8 años, de 6 o de 4, le diga, que él no tiene que, no importa, que el sexo, para definir el género, ahora bien, que a un niño, de 16 años, se le diga, que él, no tiene que, sentirse mal, porque, tenga una preferencia, diferente, es distinto, a que, mira, lo que pasa es que, lamentablemente, la iglesia, en República Dominicana, tiene demasiada incidencia, en lo que es, la educación, de los pobres, porque, aquí, todo el mundo es religioso, la gente, de clase media, la gente, de clase alta, también lo es, y no ligan, una cosa, con la otra, entender tu cuerpo, tu anatomía, tu órgano, reproductivo, es una cosa, muy distinta, a, siempre, querer satanizar, lo que es, la educación sexual, son programas, que se han hecho siempre, y de alguna manera, u otra, son muy difíciles, de implementarlos, cuando yo digo, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer, tiene siempre, buenas intenciones, y yo sé, que lo que dice, la compañera, es cierto, también sé, que, por ejemplo, en la educación, pasan cosas, por ejemplo, si un director, o una directora, de una escuela, es, de una religión, muy, vamos a decir, ortodoxa, o muy, extremista, pues en esa escuela, no se celebran, ni las efemérides, porque el carnaval, es satánico, porque eso pasa, eso pasa, y esas son cosas, que son muy difíciles, de luchar, cuando a ti, te dicen, por ejemplo, que, luego de una serie, de estudios sustentados, etcétera, que ya los clubes de chicas, con el tema de, de, de tecnología, o de matemática, hay que desbaratarlo, porque los niños son iguales, y tú dices, no, estamos claros que son iguales, pero eso sí pasa también, eso sí ha pasado, teníamos 80 clubes, los clubes van a ir desmontando, entonces cuando, por ejemplo, algunos técnicos, que tienen que ver con género, van y dan una charla, y entonces empiezan, con citas bíblicas, a decirte, que el amor todo lo perdona, entonces, todo el trabajo, que ellas hacen, con el tema, de todo lo que se está, moviendo, pues de alguna manera, te lo desmontan, porque el asunto, es un tema, de una lucha cultural, hacia adentro, y hacia afuera, que lamentablemente, se ve, desvulneralizada, cuando, para las clases más pobres, pero justamente, para poder combatir, y te voy a dar la palabra, Ángela, para poder combatir, esas cosas, tenemos que centrarnos, en lo que es, para que no se distorsione, como, lo que estábamos hablando, que entonces, fíjate que, y yo estoy de acuerdo, que esa lucha, se echó para atrás, en aquel momento, porque la iglesia, intercedió, pero porque, se apoyó a la iglesia, en aquel momento, porque se estaban, también colando, cuestiones muy delicadas, que podían afectar, a nuestros niños, ante esto, que tú estás exponiendo, que es tan importante, como dice ella, eso no fue cierto, una mentira, repetida, muchas veces, se crea, o dice, la verdad, nunca fue así, no, Mónica, tenía que ver usted, la resolución, porque los que la leímos, nos dimos cuenta, que no era así, lo que pasa es, que esta fuerza, como dice Claudia, se tomó la atribución, de verdad, poner su venenito, de una forma muy llana, diciéndolo, y quizás, no sea el veneno, quizás es mi propia creencia, es el respeto, a la creencia de los demás, entonces, estamos en un proceso de cambio, todo cambio, lleva resistencia, siempre habrá un grupo, que se resista, a los cambios, porque es más cómodo, permanecer, en la zona de confort, en la que conozco, entonces, aquí estamos, hablando, de que, debemos impulsar, todavía, y trabajar muchísimo, en la equidad, en la igualdad, pero entonces, no oponemos, o promovemos, acciones, que nos mantienen, en la misma posición, entonces, luchar contra lo cultural, no es fácil, no, sobre todo, es muy responsable, hacer ese tipo de cosas, decirles, que lo más difícil del mundo, es desaprender, lo que ya, aprender es fácil, pero desaprender, tiene el doble, de ejercicio mental, y cultural, que nos arrastra, en la sociedad de todos, también, de notar algunas cosas, por ejemplo, decían que el Ministerio, de la Mujer y Educación, no, la sociedad, en general, y todas las instituciones, son corresponsables, de atender, la igualdad, y la equidad, de hombres y mujeres, me decían, por ejemplo, de los clubes de chica, actualmente, se están trabajando, los clubes de chica, nuevamente, Claudia, UNFA, en colaboración, con el Ministerio, ¿por qué se habían? En alguna ocasión, no estuvieron, de acuerdo, algunos se suspendieron, por la situación, de la pandemia, y habían cambiado, pero en este contexto, se están volviendo, a trabajar completamente, los clubes de chica, porque se ha visto, la necesidad, ahora mismo, en el siglo XXI, y la globalización, estamos trabajando, las ciencias STEM, que era lo que mencionaba, Claudia, matemática, ingeniería, telecomunicaciones, y demás, países desarrollados, están dando becas, incentivos, a las estudiantes, de términos, para que las mujeres, lo que le decía al principio, puedan tener ese espacio, creado, de equidad, o sea, que todos tengan, las mismas condiciones, para ir al mismo lugar, entonces, también, desde aquí, estamos trabajando, por ello, junto con, ¿cómo se llama? InfoTED, las instituciones, o universidades, se está trabajando, también, por prober, becas, especializadas, a mujeres, pero también, porque nuestras niñas, que están, en su bachillerato, sepan, que son las ciencias STEM, sepan, y también, motivarlas, y las oportunidades, que eso, le extraen, que incursen, en estudiarla, desmontarle, el estereotipo, de que las mujeres, por ser mujeres, no puede ser ingeniera, no puede ser, científica, es un trabajo cultural, muy fuerte, una forma de hacerlo, también, es que, se ha dado, últimamente, el reconocer, estas mujeres, que han ganado, estas batallas, en el Insudevi, que presentaban, a una joven, que es parte de la NASA, ejemplos, ejemplos, traer y dar, a denotar, estas mujeres, que han podido, estudiar, estas especialidades, diferenciadas, que en la antigua, antiguamente, decían, que eran, carreras de hombres, para que ellos sepan, que el escenario existe, y que pueden optar, entonces, con este trabajo, desde educación básica, pero desde educación superior, creando los escenarios, y motivando, fundamental, las mujeres, vamos a seguir, alcanzando otros, a nuestra querida, Magali Pineda, que fue quien, empezó con esa iniciativa, hace ya muchos años, desde el 2006, con el tema de eso, precisamente, de enseñar mujeres, que han llegado, con el área de la ciencia, yo creo que hay que predicar con el ejemplo, nos vamos a la pausa, y volvemos inmediato, era tiempo, de hacer la pausa, era tiempo, verdad, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida, nos acompañan tres mujeres, para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, las conquistas obtenidas, hasta ahora, en el mundo, y en nuestro país, estamos avanzando, pero necesitamos, seguir avanzando, nos acompañan, Ángela Torres, Yadira Núñez, y Claudia Carolina, Claudia Rita, Claudia Rita, tengo una amiga, que se llama, bueno, ambas de diferentes ámbitos, y conversamos, sobre este tema, tan vital, para el funcionamiento, de la familia, de la sociedad, de los países, Ángela, tú querías señalar algo, bueno, muchas cosas, porque este tema, como para pasarnos una semana, hablando, y analizando, pero, el asunto, yo creo que, yo insisto, primero, es reconocernos, nosotras mismas, y nuestras capacidades, no limitarnos, no, porque, porque, ha sido siempre, el hombre, quien ha ocupado, esas posiciones, cuestionarnos, y limitarnos, a aspirar, y a buscar, ocuparlas, porque, también, esas posiciones, de hombres, dicen que al lado, de todo gran hombre, hay una gran mujer, mentira, atrás, adelante, al lado, arriba, abajo, lo pare una mujer, y siempre, casi siempre, muchas veces, déjame decir, no sé tan general, todo lo que un hombre, exhibe, ha pasado por la mano, de una mujer antes, un hombre, que está solo, se nota, han detrujado, han detrujado, definitivamente, entonces, cuando hablan detrujado, no solamente, de la ropa, sino, de la vida, no producen igual, los 50 hombres, más ricos del mundo, están casados, o sea, porque tienen una mujer, como digo, en todos los lados, otra cosa, que yo creo, es que ya es tiempo, de que las mujeres, ocupemos posiciones, por vínculos, o por cuotas, nosotros tenemos, nuestras capacidades, no quiero yo, y me imagino, que ninguna de ustedes, competir, sino, cooperar, uno con otro, o sea, complementarnos, y poder, vivir, en paz, producir, en paz, para una sociedad, en paz, señores, acabamos, pasados dos años, trancados, llenos de miedo, o sea, ahora, es el trabajo, no solamente, de las instituciones, de los partidos políticos, de los grupos, de los ministerios, no es del gobierno, es de cada una, de nosotras, cuál es mi lugar, en este mundo, y, ocuparlo, desde el amor, desde la comprensión, desde la cooperación, y desde el reconocimiento, mío, y de lo que le puedo, enseñar a mis hijos, ¿cuántas jefas de familia, existen estadísticas, sobre cuántas jefas de familia, hay en la república? 46% de la población, son cabezas de familia, mujeres, mujeres, algunas de ellas, madres solteras, exacto, y muchas de ellas, cabezas de familia, sin otro aporte, porque, muchas familias, muchas madres, mantienen a sus hijos, de un todo, dos solas, sin ninguna ayuda, del hombre, que quizás hizo ya, otra familia, o no se interesó, o nunca se casó, o se casó, y se desvinculó, de los hijos, y esto, y se vive un drama, muy importante, con el tema, del embarazo adolescente, eso es algo, que por eso, que yo me preocupo mucho, por el tema, de la educación sexual, y dicen que la pandemia, se multiplicó, yo lo vivía, de manera increíble, cuando por ejemplo, tenía que ir a sitios, a hacer entregas, de equipos, y eso, siempre tenía 5, 6, 7 niñas, embarazadas, sentadas en un, en otro espacio, para tratarla de otra manera, y eso es un drama, es muy fuerte, y por lo regular, eso termina en que, tú necesitas, el acompañamiento, quizás, de un hombre mayor que tú, aunque, gracias a Dios, ya se aprobó la ley, que eso ha sido muy importante, para prohibir el matrimonio infantil, pero, de alguna manera u otra, lo que viene siendo, vamos a decir, las represalias, o el régimen de consecuencias, para eso, es más difícil de implementar, pero por todo se empieza, entonces, y es un drama, de que, al tener una necesidad económica, pues entonces, cuando tú vienes a ver, son a veces mujeres de 26 años, con cuatro hijos, con cuatro maridos diferentes, que la han abandonado, porque necesitan esa dependencia, y por eso, las políticas sociales, siempre son muy importantes, porque benefician más, a la mujer, y el caso de la mujer, que sigue aguantando un hombre, por la necesidad económica, también, miren, las estadísticas, y ahí vienen los feminicidios, y todo esto, es lo que permite, visualizar un problema, para que ese problema, que es visualizado, pueda tener una solución, esa problemática, es una problemática, que arraigamos, a través de la historia, y que hay que combatirla, desde diferentes estamentos, y parámetros, primero, como decían, hay que trabajar la prevención, en todos los ámbitos, y eso es educación, en todos los ámbitos, y eso es educación, hay que tener políticas sociales, que puedan ayudar, a contravenir, esta situación, que ya tienen muchos, muchos, por ejemplo, y hemos hecho grandes avances, hablábamos de que el 8 de marzo, se celebra la conmemoración, de nuestros avances, imagínense, que tenemos la prohibición, del matrimonio infantil, que tenemos un gabinete, para la niñez, que está trabajando, con una política, específica, fundamental, para evitar, los embarazos, en adolescentes, y por otro lado, también, este plan estratégico, que una de los ejes, de ejecución, es una política, de reparación, política, de reparación, que nunca hubo, y la más alta, dada en el país entero, que consigue un bono, Súperate Mujer, para víctimas de violencia, que tienen esta dependencia económica, porque muchas veces, cuando una mujer desestima el proceso, lo que dicen es, no, porque esto es un relajo, ponen de relajo a sociedad, que fue, pero no saben, que detrás, de ese desestimiento, de ese proceso, en contra de su agresor, está, que era la persona, que llevaba todos los días, el pan, y las mujeres, si tenemos hijos, y todas, creo que sabemos, o cualquier persona, que dependa de nosotros, preferimos, seguir aguantando golpes, que tener la comida, de nuestros hijos, todos los días, esta política, de reparación, tiene un monto en efectivo, y un monto, en comida, unos 3 mil 500 pesos, que son bonos, para comida, y unos 6 mil 500, para atender sus necesidades, porque hay que pagar una casita, porque hay que obtener, los servicios básicos, y que buscamos con esto, bueno, darle este bono, que es una política social, Súperate Mujer, 10 mil pesos, accesorio a esto, capacitarlas, y empoderarlas, porque ahí vamos, el gobierno no puede sostener, toda la vida, mantener una persona, pero si puede sostener, por un momento determinado, darte, todos los instrumentos, para que tu sobrevivas, y capacitarte, el ministerio de la mujer, tiene acuerdos, con el Infotet, con el IT, la que mencionaba, para que, bueno, yo lo que se hacer, son pasteles, vamos a mandarte, a que te capacites, en pastelería, yo lo que se hacer, a regal, muebles, bueno, pues vamos a mandarte, a capacitarte, en tapicería, porque el ideal, no está el pescado, es darte, enseñarte, con la caña a pescar, para que tú puedas, seguir subsistiendo, pero tenemos, verdad, que visualizar el problema, entenderlo, y atacarlo, y la verdad, de que en esta gestión, de gobierno, se han preocupado, por todas, estas situaciones, mencionaban, lo de la política, de cuidado, y la política, de cuidado, se puso, en una mesa, de trabajo, y se creó, incluso, ya un programa, que comenzó, con un piloto, porque todos, en algún momento, tenemos que tener, o hacer, una política, de cuidado, porque dejárselo, solo a la mujer, las mujeres, fueron las más perjudicadas, en la pandemia, ¿por qué? porque a los niños, no estar en la escuela, quienes tenían que regresar, a sus hogares, entonces, por eso, recordar y recapitular, como iniciábamos, el 8 de marzo, que se celebra, todas estas grandes batallas, pero ahí tengo que, contradecirte, porque mira, si la jornada escolar, extendida, está siendo abandonada, si ahora mismo, se está yendo a la escuela, dos veces a la semana, probablemente, si, muchas de las cosas, que se habían dejado, se han ido desmontando, y si los feminicidios, han subido, en una tasa mayor, al 20%, eso tiene mucho que ver, con el abandono también, a las mujeres, porque al final de cuentas, por ejemplo, como pudimos ver, en el pasado, rendición de cuentas, la mujer, hay mucha gente, a la que no se hablaron, y sobre todo, el tema de las madres solteras, cuando hay, políticas sociales, en sentido general, aunque no sean específicamente, para mujeres, por un asunto, de desigualdad, y de vulnerabilidad, pues, les afecta directamente, el, el cómo se ha ido, dejando, prefiriendo, que se abrieran, los bares, y no las escuelas, eso, dañó, todo, un ascenso, en que iba, el asunto, del empoderamiento, de la mujer, cuando deja un niño, una niña, en una escuela, cuatro, cinco horas, ocho horas, que lo deja, las deja trabajar, le da más espacio, para, eh, poderse ahorrar, por ejemplo, un estimado, de ocho mil pesos mensuales, cuando tú tienes, desayuno, almuerzo, no sé qué, eh, con el mismo caso, por ejemplo, de Lina Villa, que se han desbaratado, muchísimas cocinas, ahí hay un 25% de mujeres, que son emprendedoras, entonces, eso yo espero, de verdad, porque es algo que me preocupa, que, con todos los esfuerzos, que ustedes estén haciendo, pues se vuelvan a recuperar, luego de la pandemia, porque, al final de cuentas, lo que estamos es luchando, para que las mujeres, rebasen esa barrera, y para allá, tenemos que empujar todos. Qué bueno que tú dices, lo de la pandemia, y es bueno de notarlo, con ese 20% que muchos se rememoran, cuando en la pandemia, las víctimas estaban con sus agresores, tenían la posibilidad, de ir a denunciar, era hasta imposible, hasta cierto punto, que fueran a denunciar, también era imposible, hasta cierto punto, que ellas, se opusieran a su agresor, desde que se abren, las casas, que todos tienen el derecho a salir, que ya yo no tengo que estar aquí, 24 horas, tú me maltrates o no, pues aumentan las denuncias, pero aumentan los feminicidios, porque desde que yo te amenazo a ti, con que te voy a denunciar, y tú sabes que yo tengo la posibilidad de hacerlo, el escenario cambia, no es que se pueda justificar. Pero que según los datos, por ejemplo, del Banco Central, ahora mismo, de cuatro desempleados, tres son mujeres, entonces, precisamente por eso, y creo que el Ministerio de Educación, no ha hecho los trabajos necesarios, para ir abriendo las escuelas, como debía haberlo hecho. Acuérdate Claudia, que hubo mucha controversia, que se ha querido abrir, y ha habido un bombardeo tremendo en esto, se dispararon los números, cuando los niños salieron, los niños son portadores del COVID, es muy fácil analizar, pero debe de verse, la perspectiva por completo, que se debieron abrir, para cuidar, que la madre pudiera trabajar, pero fíjate incluso, que cuando se dijo, que ya no se usara la mascarilla, hubo un aluvión, no, y un aluvión de críticas también. No, y los mismos padres, se resistían, a que pudieran entrar por el temor. Los padres fueron los primeros, que se resistían. La muchacha de mi casa, todavía no lo manda, a su niño, al colegio, todavía ya no lo manda. En estos dos años, evaluar cualquier cosa, o sea, nosotros vivimos dos años, de temor, de incertidumbre, de desconocimiento, entonces no era tan fácil, como en otros tiempos, tomar decisiones, y mantenerlas. O sea, estábamos en un momento especial. Como dicen por ahí, no es lo mismo el que lo vive, que el que lo ve. Entonces, estas situaciones, se han estado atacando, pero no es tan fácil. Cada fenómeno, responde, a unas situaciones, y a unas connotaciones, que no son tan fáciles. Y volvemos a lo mismo, bueno, las estadísticas, el esto, Vuelven grupos, que no dejan, que las cosas lleguen, avancen y se encaminen, y que todos y todas, tenemos la responsabilidad, de colaborar con esta mejoría. Vamos a una recuperación mundial. Y los que están en contra, se creen también que tienen el derecho. Así es. Y lo tienen, porque son parte. Y lo venden de fuera, pero lo venden sencillo. Pero tú sabes que la labor fiscalizadora, que uno tiene para el tema de la democracia, porque así es que vivimos en democracia, no se le puede dejar todo siempre a una sola parte, sino que uno se preocupa por lo que se ha ido dejando y por lo que se mantenga. Entonces, en eso es que nos basamos nosotros para decirlo, porque en realidad, una de las cosas que nos mueve a levantarnos, a hacer trabajos, a estar con la gente, a ver cómo se puede ayudar para que no se mantenga, esa tasa tan alta de feminicidios, que yo sé que es dificilísimo trabajar con las víctimas, porque la misma víctima durante mucho tiempo niega o vuelve con su agresor. Es un trabajo complicadísimo y estamos totalmente de acuerdo. Pero todo lo que pasa, por ejemplo, a nivel económico, la tasa de inflación, etcétera, afecta mucho al tema de la mujer, por lo mismo. Y por eso es que estamos aquí hoy, precisamente conmemorando, dilucidando y revelándole a la población todos estos problemas que existen. Porque también los que se oponen a que los, que eran muchos, a que los niños fueran a sus escuelas, quizás veían el problema desde otro punto de vista, pero no veían la necesidad de estas madres de trabajar, de que tuvieran un desayuno escolar, de que tuvieran un almuerzo. De manera que por eso es que necesitamos estos espacios de discusión. Así es. Porque hay que, en una democracia, como dice Claudia, hay que articular todo esto y no eso. Y visualizar el problema para poder responder. Visualizar primero el problema. Hay que visualizar el problema, pero desde el gobierno se está trabajando, desde todos los eslabones, para trabajar con respecto a esta vulnerabilidad que tienen las mujeres. El presidente, por ejemplo, en la entrega del bono de las casas, visualizó a las mujeres, y si ven, de las casas que se entregaron, fueron a mujeres jefas de hogar, víctimas de violencia, con esta connotación. Entonces, recordarle lo mismo. El 8 de marzo se celebra la conmemoración de todas estas batallas que las mujeres han liderado en los diferentes tiempos históricamente. El Ministerio de la Mujer galardona a estas mujeres que sobresalen con una trayectoria a través de la medalla al mérito, con la presencia del presidente, con la anuencia del mismo, y de un comité evaluador que vio 12 mujeres que tienen una trayectoria impecable y que han estado de brazo a brazo en alguna de sus especialidades o en alguna de sus áreas luchando a favor de las mujeres. Y lo más importante es que aquí estamos, mujeres de tres ámbitos muy distintos, conmemorando ese Día Internacional de la Mujer, ese 8 de marzo, que ya tiene más de un siglo celebrándose, interrumpidamente, pero desde 1909, y aquí estamos al pie de la lucha para apoyarnos. Unas a otras y a todas las mujeres dominicanas. Porque hay un lugar especial en el cielo para mujeres que ayudan a otras mujeres. La sororidad. Amigos, hasta la próxima. Y ya usted sabe, apoye, si es mujer, con más razón, apoyar a otra mujer. Y si no es mujer, también nació de una mujer y si tiene hijos, pues esa mujer le dio hijos. Así que estamos, somos muy importantes en esta concepción por el arte. de crear un ser humano. Hasta la próxima, amiga. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!